Se llama en tu pelo preciosa Se llama en tu pelo mi amor Como los cariños que tengas piojos Chula la guitarra Sabrosa ñoño Muy sabroso, muy sabroso En tu pelo tengo yo El cielo en tus besos En tus besos En tus ojos de suelo En una isla y en una sabrosa Se llama en tu pelo Diganando Todos los poderosos la vida y fin Todos los poderosos la vida y fin La banda Cholos Ya aparecen los padrinos que han llegado No miren para arriba Mucho pelo para abajo Miri que a Fred que Cholos están llegando Toda la banda Cholos, Cholos, Cholos Uno se siente Los barrios Para Chuk y Tuchis Diki Pochis Patachi Patachi Del Sol Ese Spooky El chaval Chapito Soy Hay en tus lágrimas Vamos y tan presente San Juan de Grisbanalos Ahí we Si tu alguito escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Departan Cholitos Hay en tus lágrimas Y vos Me gusta la droga Me gusta el sexo Ven pasito a los poderosos de la cumbia Y muevanme Hoy represento tu cabina Llegó la Scrappy Voy, voy, voy Ese Mario Lucero Misiquí Olivares Angelito Pilar Loquito Poderosos Teca Huevara Productions Sismaluyi Bolego Entrequil Chalapitas, Vidi, Churrumay Todos los que me empantaron Chovani Morales En alcanzar los chivos Hasta Puro poderoso Puro poderoso Nos gusta la bota Nos gusta el perigo Venga en estilo Pura VIP Pura VIP Pura VIP Para Checo El Chelsea El Rayo Esperando Yasmín Ese salvaje Mirata al bando Nelson Lozcobal Duñota y el Perry Lobrito Flores Daisy, Jairi, Pinky El Yayo Choco Arely Buñeca Marcos En vivo Marcos En vivo Unas chelas Con buena música sonera Con los poderosos De presentes Aquí donde quiera Eso es Crabby Boy Mexiquí Chitra Huevara Productions Azeca Junior Bolega Espirosa Poderoso Speedy Ultra King Todos los que me faltaron Sombras Teca Y todas las chicas poderosas Ahí wey Dicen Dos letras Tengo así mi mano Que represento Mi pinche barrio La 86 Aquí donde quiera Respetados Tango Siva Chiquis Que Pareja Suede Esa Cempla Spooky Venga para el negro Chico y el diablo Chicano Loco Oso Virus Chivo Chamaco Sinaloa Silencioso Pelón Spooky Bucky Es el Cruz Cafetero El Cumbia El Cumbia Es el Cholo Y el Chango Siento Todas las cuatro Puras estrellas Puras estrellas Como 50 cabrones Dentro del corazón Tú que lo tengo yo Es Scrappy Boy Todos los poderosos Presentes Suede Suede Echame tu hermana Díreme tu prima Poderoso Sasa Que la muerte lo decida Originales y marihuanas Y congelones Alcohólicos Los que no pagan chance Eso es Scrappy Boy Chorrupais Chalupa Junior Loquito Spy Ultra King Olivares Ana, Sori, Elena Todo lo que mandaron Para el Alex El Poderoso Speedy El Chale Madrazo Para Chato Todas las chastemanías Por Cuestión de Tiempo Del Momento Movimiento Mañana y Siempre Sónido Twix Llegó mi compadre Beto Godínez Mi canal Charlie Ruiz Congo Latino Ese Miguelito Iván El Ramos La fama de New York El Charlie y el Charlie Beto Godínez Puro Poderoso de la Cumbia Daniel Se va el Cachín Para el Poderoso Bomba Tomás Sustes Amigos y marihuanos Imitados jamás igualados Puro Poderoso Puro Poderoso Así nos llamamos Scrappy Boy Bani Lucero Bani Lucero Mexiquín Orlando Islas Loquito Un traquín Brian Espinosa Los que me faltaron Azaí damas y cogeros Hoy en este bonito lugar Pochada más y nada